¿Qué es el Congreso Mundial? 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 El CIPSA y la Facultad de Medicina y la Municipalidad de Córdoba. Entonces, es un Congreso, los invitamos a participar y hay un precongreso que mostramos la novedad de todas las jornadas que son una parte clínica muy desarrollada de emergencia y otro donde vamos a tener todo el 107, el DUAR, los bomberos, la policía, mostrando un derrame químico, mostrando todo lo que se debe hacer en la urgencia para que aprendamos todo, alumnos, profesionales. Y a conclusión de esto, tenemos la fuerza antinarcotráfico que va a mostrar cómo se detecta la droga y todo el trabajo minucioso que está haciendo en la provincia de Córdoba. Bueno, doctora, aquí por parte del Hospital Provincial Brigadier Bustos, hay un equipo interdisciplinario que participa. Es importante destacar que es un hospital que tiene personal idóneo en relación al Congreso que acaba de detallar la doctora con esta magnitud. Sí, así es. Desde este hospital es muy importante también apoyar estos espacios de formación, de capacitación. y vamos a presentar dos mesas, una que tiene que ver con todo lo que es el manejo de los residuos patógenos y la otra que es la que se encarga de explicar todo lo que es la campana de flujo laminar, que es con el manejo de las drogas que se realizan en las quimioterapias. Van a estar a cargo por profesionales nuestros, por el doctor Sergio Rodríguez y por la licenciada Mariana Pomar. También está la licenciada Andrea de Michelis participando, así que para nosotros es un gran gusto. Este hospital puntualmente, doctora, tiene características dignas de ser parte de esta demostración, es decir, con hechos se demuestra que el hospital tiene características vinculadas directamente con la salud ambiental. Sí, así es. También es un hospital que se digitalizó todo para el cuidado, digamos, de no gastar demasiado papel. También tenemos energía solar con todos los paneles arriba para evitar el uso excesivo de recursos naturales. Entonces, se realizó este año toda la forestación también en lo que es lo que faltaba, digamos, de la parte norte del terreno. O sea que nosotros estamos muy comprometidos con eso también. ¿Es común que esto se dé en la provincia de Córdoba, que haya hospitales así? La idea es que los hospitales en general vayan por el mismo camino, sí. Bueno, doctor Walter, en relación a lo que recién decía Andrea de la participación de la mesa en el Congreso con estos profesionales, con estas características, ¿cómo interviene entonces la toxicología en detalle? Bien, en primer lugar, permíteme un minuto, yo feliz de la vida porque es un orgullo tener a mi maestra acá al lado de toda la formación mía. Entonces, con Andrea estamos más que felices de la presencia de ella acá en Río Tercero y en nuestro hospital. Estamos abarcando esto con una mirada desde salud ambiental y toxicología conjuntamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque, como decía Andrea, es un hospital de gran embriadura el que tenemos ahora acá, donde todo lo que es residuos patógenos que empezamos a usarlo mucho y esto empezó el control con el tema pandemia, con capacitaciones que vamos teniendo y demás, y todo el círculo interno que tenemos, este hospital lo tiene ya incorporado, que pocos lo tenemos acá en la provincia. En segundo lugar, como decía ella, la preparación de los citostáticos cuidando el medio ambiente. Tenemos que tener una campana de flujo laminar que eso evita que salgan todos los fluidos y gases hacia el exterior, evitando la parte toxicológica. Y, por otro lado, es amplio lo que es, como siempre dije, intoxicología y acá, gracias a nuestra directora, que tenemos una gran amplitud para empezar a trabajar en intoxicología y hemos visto muchas veces la estadística que vamos teniendo sobre adicción con un grupo etario cada vez de menor edad a todos los intoxicados que tenemos en la zona y, sobre todo, que esto no deja de ser un polo químico. Río Tercero es un polo químico, para eso estamos preparándonos. Por eso mismo, si ustedes entraron alguna vez por emergentología, tenemos una ducha que es para la decontaminación, que se llama, que es el contacto del tóxico en lo que es piel, que uno nunca tiene en cuenta, pero si eso lo dejamos, sigue absorbiendo y sigue dando toxicidad al paciente. Entonces, eso es desde la parte tóxico. Pero también, como decía Nilda, vamos a tratar lo que es la parte de emergentología, trato de niñez, para pediatría tenemos maltrato, todo lo que es el maltrato de la mujer, todo lo que es veterinaria, también con muchos estudios que ellos están haciendo sobre algunos tumores, algunos, bueno, ya se enterarán en el Congreso. Pero la verdad que es grande la temática que tenemos y la verdad que, como dije vez pasada, después de dos años de trabajo que ella inició con esto, es la mentora de todo esto, que siempre va progresando, yo creo que lo próximo va a ser a nivel espacial. Claro, ya no queda porque este es mundial, ya más abarcativo imposible. Pero es la virtud que ella tiene, que no deja de trabajar nunca. Por eso se ven estos resultados. Andrea, para cerrar, bueno, precisamente la doctora acompaña a otro equipo médico que, a propósito, en el día de hoy se lleva adelante una capacitación aquí en el hospital. Sí, así es, es una capacitación para el personal interno y también para las personas referentes de la zona de integración sanitaria del hospital, que tiene que ver con urgencias de salud mental y toxicología. También se encuentra la licenciada Ponce Cecilia, que es la encarga de salud mental desde la provincia. ¡Gracias!